Hey que tal Flakes, espero estén super bien, yo soy Césped y bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión en un episodio más de la serie sobrevivir y vamos a continuar, ok, donde lo dejamos en el episodio anterior que nos quedamos en esta cueva donde hay lobos y hienas acá afuera y no podemos dormir bueno, lo bueno que se está haciendo de día, eso es genial, así que vámonos de aquí rapidísimo ya está, no sé por qué aquí hay un lobo muerto, pero bueno, hay que llevarnos a esta piel y si no estoy mal, la casa o donde me estoy quedando, pues es del lado de allá, eso creo, así que vamos para allá y después continuamos explorando, ahorita lo que quiero hacer es llegar a casa y dejar todo lo que he agarrado así que vamos a rodear este laguito, no me quiero mojar y bueno, mil disculpas a todos si están viendo este video tarde ya que no lo pude grabar a su debido tiempo, pero bueno, espero me puedan comprender y no sé si subirlo hoy mismo aunque lo van a ver muy tarde o al día siguiente mmm, vean, 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 vean aquí voy a conseguir mucha, pero mucha comida así que vamos a hacer que venga ese rinoceronte ya está, vamos a hacer que venga ese rinoceronte y le damos, genial, hay que hacer que venga y por aquí no va a poder pasar así que hay que tener cuidado de todas formas ya está, ok, ven, 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 ya está, ya está, vamos a tener cuidado porque si no morimos también nosotros ya está, ok, ahorita mismo me lo quiebro a este rinoceronte pero no puede, no puede, no puede y espero, espero yo no, 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 no caer tan bien en eso ok, hay que tener cuidado vamos a cazar como, como los de antes ok, ok ya está oh rey, esto es trampa lo que estoy haciendo pero es que así solamente así podré conseguir comida así que hay que cuidar bien de que no nos golpee ya se va el cobarde ya está, le vamos a dar esta porque ya se va eso significa que sí, genial, le tocaba poca vida y me estoy perdiendo, creo que ahí enfrente es donde está mi casa, creo yo ah no, es pasando esta montañita así que bueno, vamos a recoger toda esta piel y vamos a, aquí vemos unos caballos que la verdad me parece genial, pero por el momento no quiero caballos así que vamos por acá porque creo yo, si no estoy mal, mi casa queda del lado de acá al lado derecho así que vamos para allá y por cierto, me dijeron cómo, cómo quitar esto oh rayos, desperdicina cómo quitar esa bolita muchos me dijeron que era deslizar esto hacia arriba y ya está, como pueden ver, pues sí es cierto muchas gracias a todos, en serio y bueno, déjenme llegar a mi casa que creo que está del lado de acá sí, creo que está por acá creo que es esa sí, creo que es esa así que conseguimos comida eso me parece genial tengo huevitos así que voy a comer huevos mejor porque no, no quiero gastar en serio, no quiero gastar comida llego, la cocino y me va a subir todavía más comida y estoy viendo que ya no tengo así que, bueno no estaría de más cazar o algo por el estilo ok, vamos a subir por aquí y sí, sí es aquí mi casa miren, es que es un lugar verdaderamente es genial este lugar porque, como pueden ver pues tengo este lugar aquí donde puedo construir como que una base y en la parte de acá pues también y como pueden ver pues aquí todo esto que vemos aquí podría ser una casa o yo que sé y como podemos ver pues en el episodio anterior estuvimos avanzando bueno, estuve avanzando en eso y se me olvidó cubrirlo por arriba ya que le puede caer un trueno y se destruye todo así que hay que tener cuidado con eso y vamos a a dejar todo lo que llevo ahorita mismo encima y me voy a hacer un hacha de un machete perdón un machete de ok, de iron porque no tengo y voy a alumbrar aquí un poco porque también estoy viendo que uff pueden aparecer mobs así que no no quiero eso y creo que las lianas hacen muy oscuro el cuarto así que necesitaría moverlas del lugar ok, bueno vamos a agarrar aquí y a poner comida y ya está vamos a poner comida por aquí acá no tengo aquí tampoco ok, tengo una mesa de crafteo lo cual me parece genial pero no sé es que no tengo nada realmente no fui por nada no encontré nada solo carbón así que aquí no creo que era la de acá sí, aquí que no hay mucho vamos a agarrar esto y a comer para que se me regenere la vida ya está y voy a dormir aquí voy a dormir para que se pase rápido porque estoy cansado así que voy a a intentar subir por aquí a subir ¿qué estoy diciendo? a dormir aquí y vamos a ver qué vamos a hacer en el episodio de hoy me gustaría seguir explorando un poco pero no tengo nada no tengo nada para explorar ok, bueno ya dormí y ahora déjenme hacer un machete ok, aquí está lo que podría hacer es explorar un poco y dejar una ok ¿qué me iba a hacer? un machete ok, aquí está mi machete lo que podría hacer es explorar un poco es que no sé ahorita ah, ok un pico, cierto me hace falta un pico también a ver bueno, me voy a llevar todos porque quiero hacer un imán y podría explorar un poco y con eso ya lo dije como mil veces ok con esto evitar perderme así que con esto voy a hacer este imán y vamos a dejarlo por aquí por aquí y vamos a ponerlo aquí dentro sí, lo voy a poner aquí dentro y con este imán pues en caso que salga de exploración lo único que tendría que conseguir sería malakit malakit ¿qué más? ok, déjenme dejar estos materiales por aquí yo les iba a mostrar que se iba a hacer con este ¿verdad? bueno, con el clay lo meten al horno y les va a dejar unos bloques de ladrillo y con esos pues van a poder construir un poquito esto lo voy a dejar por aquí ya que no lo voy a necesitar pero sí que lo voy a ocupar así que voy ah, miren aquí tengo comida no tenía idea así que vamos a dejar la mitad por aquí el pollo igual tenemos la verdad es que tenemos un montón de cosas ok, esta pala y no recuerdo para qué quería la pala bueno a ver por cierto me estoy dando cuenta que yo en el episodio anterior planté no fue no, no fue en el anterior hace muchos episodios planté aquí algo que creo que no no estaba creciendo si no estoy mal bueno, vamos a poner esto por aquí tenemos un poco de sulfuro así que sé que lo voy a desperdiciar porque realmente cubren más pero bueno solo quiero hacer pruebas para ver si así si en este lugar crece crece los cultivos y vale la pena construir aquí cultivos y no de otro lado ah, miren aquí tengo más carbón genial sabía que había agarrado más carbón ok, vamos a a poner aquí todo este carbón y aquí aquí igual vamos a poner más para que quede lleno y aquí pues no estaría uy me espanté bueno voy a dejar aquí más carbón y no acá tengo más carbón ok vamos a ponerlo por aquí estas es que las tengo de más bueno lo que quería hacer también es una puerta pero creo que no tengo nada de madera sí sí tengo madera ok pero me va a hacer falta más madera así que bueno lo que voy a hacer ahorita pues es craftearme una puerta espero que no se hagan seis no como como en minecraft pick se me hicieron seis puertas ya supe por qué pero bueno vamos a dejar aquí y no sé en dónde necesite la puerta bueno es que realmente la puerta debería de necesitar dos puertas las puertas deberían de venir aquí ya está sí si las puedo juntar y las puertas quedaría aquí uno dos aquí quedarían las puertas realmente una aquí y la otra acá ya que lo que vemos del lado derecho pues no va así que vamos a quitar todo esto esto por aquí esto por acá y aquí deberían de ir las dos puertas aquí una aquí y otra acá ahora sí quedaría esto bastante genial y aquí solo tendría que cubrir de piedra pero creo que no tengo la piedra que necesito sí aquí está ahora aquí necesitaría cubrir de piedra ya que esto va aquí esto por acá por acá y como pueden ver pues así queda bastante genial ok vamos a cubrir todo esto y esto creo que no va aquí no esto creo que no va aquí pero lo que podría hacer es un poco acomodar para que quede igual así que esto no va aquí entonces tendría que pasar uno por aquí y ya está necesitaría quitar estos dos y con esto pues quedaría un poquito mejor ya que se ve visualmente mejor y creo que queda mejor para ustedes y para mí ya está y esto esto no queda bien aquí como podemos ver pues ya está quedando un poquito mejor la casa y y estoy intentando pues mejorar en cuanto a construcción ya que la verdad no construyo muy bien ok estoy viendo más o menos cómo queda esto que esto queda derecho y esto no esto quedaría allá hasta allá así que voy a quitar todo esto y y sí bueno estoy intentando construir mejor y para que todo se vea bien y no se vea medio extraño o que hago todas las cosas mal o al aventón o algo por el estilo así que estoy intentando más que nada por eso construir un poquito mejor y vamos a quitar aquí esto por lo mismo quiero que ustedes se les vea mejor visualmente y puedan disfrutar de una construcción bien y no se vea todo feo y desordenado ok como podemos ver pues ya se ve bastante mejor y queda ahora sí como debería de ser así que solo cambio estos dos ya está y vamos a cambiar bueno aunque aquí aunque aquí estoy pensando en poner ventanas aquí pero bueno por el momento no así que bueno eso es una de las cosas que quería aclarar ventanas por aquí y estoy viendo que me van a hacer falta antorchas así que vamos a hacer un poquito más de antorchas en donde tengo el carbón ok lo tenemos por aquí así que vamos a agarrar esto ponemos por acá y estoy me estoy dando cuenta que me he quedado sin madera así que no estaría de más si por madera vamos a poner otra aquí y otra aquí como pueden ver pues se ve bastante genial bueno ya se ve mejor que antes y se ve bien la verdad es que a mi me gusta como estoy empezando a construir ahora y ahora solo tendría que poner aquí cosas y todo eso y como podemos ver pues puedo entrar y salir sin ningún problema y aquí pues quedó tapado pero bueno no hay problema realmente esto es lo que quiero hacer para entrar y ¿dónde está? ok vean este ladrillo es el que les estaba comentando y con este bueno la textura normal de su Rivercraft pues no es de este color pero Milton Rivas lo hizo de esta forma para que se vea un poco mejor ya que a mi no me gusta mucho el ladrillo y si aquí como podemos ver pues hace un ladrillo mucho mejor ¿ese fue un bug? ah no no ah ya entiendo ah genial se puede hacer y deshacer vaya 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 eso me parece bastante genial y no sé para qué puedo utilizar este ladrillo no sé no tengo idea se ve bastante bien ya está este no iba ahí ok se ve bastante bien no se ve nada mal ya está vamos a poner eso aquí y esto acá se ve bastante bien para decoración ya lo estaré quitando de ahí porque no me gusta como se ve pero allí pero la verdad es que se ve bastante bien bueno 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 lo voy a utilizar no lo había visto al 100% pero lo voy a tener que utilizar bueno no a tener me gustaría utilizarlo ya que se ve bastante bien tengo ropa la ropa está genial me voy a hacer un gorro para que no me defrían la cabeza así que vamos a ponernos esto por aquí quitamos esto con esto me hacemos un gorro y ya está se ve bastante gracioso el gorro aquí ok vamos a dejar los demás materiales que no vaya a utilizar como por ejemplo esto la comida estoy bastante bien los necesito hacer un cofre para los materiales de construcción pero necesito madera igualmente así que vamos por la madera acá no hay madera así que yo planteo unos árboles si no estoy mal así que vamos a ver si si crecieron allí donde los planté aquí igual me gustaría hacer unas puertas pero por el momento no ya que estoy viendo si creció solo un árbol de como cuatro que planté bueno pues ya es algo ok me gustaría hacer ah rayos me mojé me gustaría hacer una puerta allí pero primero necesito construir arriba bueno en donde estoy construyendo y necesito poner aquí esto porque se me va a romper vean como se miran pero no me importa tú eres malo tú eres muy pero muy malo ok ok bueno vamos a agarrar aquí la madera que planté bueno no la madera que planté sino el árbol aunque solo creció un árbol yo planté más se secaron seguro así que bueno vamos a llevarnos esto y con toda esta madera pues la verdad es que va a venir genial porque es bastante estos árboles dejan mucha madera son de los que más dejan hay árboles hay árboles que dejan más madera pero este es uno de ellos que dejan más madera así que bueno vamos a subir acá ya está y a tapar aquí para ver si me puedo evitar de congelar bueno vamos a seguir agarrando madera por aquí y bueno la verdad es que quiero construir arriba de donde estoy ahorita en estos momentos bueno no en estos momentos sino donde estoy viviendo me gustaría construir bastante pero ahorita necesito lo que es madera y necesito materiales igual para construir así que vamos a llevarnos esta madera y estoy viendo que me estoy congelando así que vámonos de aquí antes de que me muera ok no puede ser se me rompió bueno ya después regreso por toda esa madera ahorita mismo lo que quiero hacer es irme ya que si no me voy a morir congelado aquí y ya está ok ya está logramos vivir de allí salir de allí me estoy empezando a congelar y cierto 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 en el episodio anterior no es que la verdad me confundo de episodios ok bueno en el episodio donde morí de frío no me mató la vaca realmente fue el frío lo que me mató así que mil disculpas por la vaquita pero bueno y vean aquí hice unos escalones que la verdad quedan genial y no estaría de más poner escalones pero estoy viendo no sé de qué tipo de material construir los escalones ya que no puedo construirlos de este material tendrían que ser de piedra normal bueno de piedra esa que se pica y se ve rara serían los materiales de ese material pero bueno ya estaré viendo después y vamos a a que ok vine por madera y con la madera iba a hacer no recuerdo pero iba a hacer algo ok que iba a hacer con la madera ah si me iba a hacer un cofre para dejar materiales de construcción pero estos materiales de construcción no van a ir aquí van a ir acá dentro después los estaré moviendo de lugar o no estaría de más bueno ponerlos aquí y aquí voy a poner lo que es la piedra y todos estos tipos de materiales para que no se haga un revoltijo aquí este también es de construcción aquí estos también y como pueden ver ya está con estos creo que son los únicos que tengo de construcción y me estoy dando cuenta que ya no tengo mucha tierra lo cual me vendría bien ir por tierra ¿por qué? porque quiero hacer ahorita una de las cosas que van a ver ahorita ok quiero construir de tierra aquí por el momento nada más quiero tapar o me gustaría tapar aquí ok me gustaría tapar por aquí hay que tener cuidado porque es de noche y pueden salir animales ok me gustaría tapar por aquí ya está para que se vea un poco mejor y después obviamente lo estaré cambiando por 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 piedra o algo por el estilo ahorita solo lo que quiero hacer es más o menos organizar como quiero aquí y no tengo antorchas tampoco tengo carbón así tengo carbón ok así que me voy a hacer unas antorchas ya está creo que con esto será genial y 28 o 16 antorchas ok y con esto pues venir al umbrano aquí ya que no se ve nada en serio no veo nada ok bueno vamos a seguir poniendo aquí todo esto y ya está estoy viendo que me estoy quedando sin tierra pero tengo tengo un montón así que podría conseguirla ¿en dónde están las escaleras que hice? no las veo yo puse escaleras aquí ¿no? pero no las veo ya me perdí bueno no me perdí sino que no sé en dónde fue donde construí las escaleras no las veo creo que son estas a ver sí son estas son estas las escaleras entonces aquí debería de quitar estas dos ya está y creo que ahora sí quedarían las escaleras aquí creo yo bueno eso espero y ya está como pueden ver pues más o menos así es como quiero empezar a construir todo esto y aquí no quiero que choque ok aquí no quiero que choque junto con esto así que lo que tendría que hacer más o menos es aquí una desviación ya me estoy quedando sin piedras sin tierra perdón así que tendría que poner aquí esto esto por aquí por aquí y bueno más o menos es así la idea y poner aquí otro tipo de material obviamente sería piedra o algo por el estilo lo que podría hacer ahorita mismo pues es venir y escarbar un poquito por aquí pero estoy viendo que la parte de acá abajo creo que están la ok se escucha se escuchan lobos pero creo que no no es noche de hombres lobo lo que podría hacer aquí es escarbar hacia acá abajo pero creo que acá abajo quedaría mi casa uy 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 hay que tener cuidado aquí ya está no entiendo por qué aparecen aquí arriba así que vamos a seguir poniendo antorchas como por aquí para que todo esto se vea más alumbrado y después lo estaré organizando pero por el momento no por el momento solo quiero que quede todo esto y como podemos ver pues todo va a empezar a conectarse ya desde a partir de hoy estamos viendo que se está empezando a conectar así que lo que quisiera hacer también es que es conseguir tierra ok pero con mucho cuidado vamos a quitar aquí esto esto y es que no es que tengo tengo mucha piedra pero mucha tierra aquí pero si la quito es que no hay es lo único que hay aquí arriba yo pensé que había tierra debajo de esto pero no es lo único que hay de tierra aquí así que bueno después lo estaré cambiando por algún tipo de piedra bueno vamos a tener cuidado porque me van a matar aquí y no tengo lazos no tengo perdón una armadura ok le damos le damos dos y están empezando a subir no entiendo por qué suben bueno les estoy ayudando con estas escaleras pero ok la verdad es que tengo muchas ganas de construirla en esta serie en serio tengo muchas ganas de construir y tengo en serio muchas muchas ganas de hacer un montón de cosas en esta serie ok y quiero construir en cuanto a también mecanismos y todo eso así que vamos a llevar nos todo esto para que sea más para que haga más lazitos y yo creo voy a aprovechar también para hacerme de una vez me voy a hacer una armadura de madera son de las más sencillas que hay pero son las que te protegen bastante bien así que me voy a hacer de estas me voy a hacer muchos lazos todos los que sean necesarios y creo que con esto va a ser genial y por acá tenía yo creo que lazos o ivi si aquí tenía yo lazos y también bueno con esto será suficiente ya que no puedo hacer más así que vamos a dejarlo por acá por aquí y no recuerdo muy bien como se hacen los pantalones en serio no recuerdo muy bien como se hacen los pantalones pero bueno ya lo estaré viendo ahorita lo que tengo que hacer primero son palitos ok ya hago palitos y aquí creo que con esto y con esto no aquí no 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 ya recuerdo era aquí con esto se hacen los pantalones ok perdón lo es que ya me estoy haciendo ya me estoy revolviendo ok ya está genial los pantalones y la pechera ahí está tenemos una armadura de madera que nos va a proteger bastante contra de menos los primeros golpes de los animales y ya después pues todo va a depender de nosotros pero ya tengo casi lo más importante ahorita para comenzar todo esto esto es para los cultivos pero por el momento no voy a hacer cultivos esto me va a venir bien para recoger tierra y todo eso y bueno creo que eso ha sido todo en el episodio de hoy he hecho lo más necesario a su debido tiempo pues voy a estar haciendo más cosas como cultivos y todo eso también una de las cosas que tengo pensadas hacer pues expandir aquí necesito expandir aquí todo esto para poder hacer aquí de menos un cuarto temporal o algo o algo temporal y aquí también necesito expandir un poco bueno tendría que quitar todo esto ¿por qué? porque aquí también tengo pensado construir algo ok creo que si tengo material de este raro que agarré ok voy a poner aquí todos estos hornos ya que se verían bastante bien ya está los ponemos aquí y aquí creo que estaría bien poner puro de hornos o poner puro de hornos en la parte de aquí abajo pues también necesitaría quitar todo esto ya está bueno voy a ponerlo temporalmente por aquí o no 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 lo mejor sería bueno quitar todo esta mesa de aquí y poner mejor ahí el horno así que voy a quitar eso y poner el horno allí para que no se tape todo esto así que quito esto pongo el horno por aquí y el horno ahí está ahora sí quedaría bastante genial y voy a poner los respectivos carbones donde van así que pongo todo esto por aquí y que es lo que les estaba diciendo pues de que tengo pensado construir otro hacia allá enfrente entonces para eso materiales de construcción ok apenas me estoy empezando a acomodar como tengo organizado el nuevo orden aquí y lo que tendría que hacer es romper aquí que vendrían siendo dos y creo que sería como aquí en la tercera para que no choque con lo de la izquierda ok déjenme ver uno dos otro más otro más que vendría siendo aquí y en este empezar a construir bueno no construir sino empezar a quitar lo que vendría siendo todo esto para expandirlo y es muy probable que en esta parte en esta parte de esta casa o semi casa ya que es temporal porque tengo pensado hacer todo bueno es que la verdad estaría bastante genial construir casas en diferentes zonas pero vean aquí encontré basal no pensé que iba a encontrar basal tan cerca pero ok este material pues no me gusta mucho como se ve para construir pero ya lo estaré mejorando y todo eso así que bueno una de las cosas que tengo pensadas hacer pues es ampliar todo este lugar como que me movió algo ok ampliar todo este lugar y aquí hacer los cultivos y todo lo que sea necesario o lo que tenga que hacer aquí para si como cultivos más que nada aquí me gustaría expandir todo esto para los cultivos y todo eso así que más que nada es lo que quisiera hacer en esta parte de esta semi casa temporal y esto obviamente lo voy a expandir mucho pero mucho ya que los cultivos pues creo que se pueden hacer de menos cuatro diferentes tipos de cultivos de los que voy a necesitar que vendría siendo el trigo calabazas algodón y posiblemente otro más extra para combinar ya sea de los tres o si para combinar de los tres así que más o menos esos cuatro tipos de cultivos son los que necesito y como saben los cultivos que yo hago son casi semiautomáticos entonces para ello voy a necesitar hacer un un lugar bastante amplio bueno aquí en este lugar va a necesitar ser muy pero muy amplio porque necesito de tres de tres cada cada cultivo entonces necesito tres cuatro cinco cinco bloques de espacio como mínimo ¿por qué? porque aquí iría un bloque que sería algo así en esta parte irían cultivos 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 y aquí vendría yendo otro bloque y entonces vendría siendo más o menos así estoy explicándoles más o menos no lo voy a hacer de una vez pero más o menos explicándoles y en esta parte de tres pues vendrían estando los cultivos y vendrían siendo nueve para allá adelante que vendrían siendo tres aquí y con esto cuatro con esto vendrían siendo cuatro cinco por aquí y seis pero obviamente necesito más espacio para poder yo moverme entonces necesito moverme uno más por aquí entonces vendrían siendo uno, dos y por acá seguir haciendo más y más hasta llegar a nueve y con todo esto pues obviamente alzarlo un poquito más para que pueda yo moverme porque como saben lo hago más o menos de, bueno aunque lo estaré modificando un poquito bueno ya estaré viendo qué hacer pero más o menos para que me entiendan pues eso es lo que quiero hacer y aquí en esta parte de la casa así que creo que va a quedar bastante bien los cultivos de aquí aquí posiblemente un cuarto o en un futuro quizás lo haga en alguna especie de almacén o algo por el estilo bueno no almacén no, 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 no una zona donde pueda guardar algo o o, o, o es que estaba pensando o guardar los explosivos porque la verdad son materiales que no quiero tener cerca de mi casa mucho menos de casa del agua aquí más que nada quisiera que sea como una especie de búnker temporal donde me esté guardando todo y pueda hacer de todo así que bueno eso es más o menos lo que tengo pensado hacer a futuro pero ya sé bueno a lo mejor en un futuro lo cambio de opinión y hago otras cosas así que me paso a despedir hasta luego bye